¿Cómo le va, Nalia? Bien, un gusto de saludarla. Bueno, interesados en conocer algún detalle sobre alguna donación que se recibirá en Difunta Correa, bueno, a quién estará destinado, cuéntenos también esta intención de un devoto, se puede decir, o de alguien que tiene fe en la difunta. Sí, sí, totalmente. Bien, este corresponde al último ganador, el 8 de enero, Telequino, le propuso la fundación de Difunta Correa como destino de la donación de una tonelada de alimentos. Nosotros nos enteramos con esta propuesta a través de la caja de acción social, donde nos va a conocer cuál era la intención del devoto, y bueno, obviamente nosotros recibimos con los brazos abiertos, porque nos permite llegar a la mayor cantidad de la gente o de la comunidad con esta donación. Bien. La donación corresponde a una tonelada de alimentos, donde nosotros somos intermediarios para la distribución en diversas instituciones. Ah, bien. Bien. Desde la fundación se administrará entonces la distribución de esa colaboración o de esa donación. Claro. Nosotros, bajo la nueva política de donaciones propuesta desde la fundación, desde la nueva gestión, lo que nosotros hacemos es la transparencia de cualquier tipo de donación con una disposición final. No lo realizamos en forma directa, sino a través de instituciones intermedias. En este caso, las propuestas de las instituciones que nos han solicitado esta distribución de alimentos para el pueblo de Vallecito, son las instituciones que son referentes hoy día ya. Tanto la cooperativa de Vallecito, la agrupación Gaucha, la unión vecinal y el club de fútbol. Bien. A través de esas tres instituciones u organismos se va a canalizar que llegue a sus destinatarios esta donación. Exactamente. Esa donación llega a cada una de las personas que viven en Vallecito a través de estas instituciones. Nosotros hemos propuesto un listado de personas al cual cada una de las instituciones le hará entrega y luego tendremos la firma por parte de cada una de ellas. Bien. Va a ser rápida seguramente teniendo en cuenta, bueno, que ya está todo organizado, digo, la llegada de la carga y luego la distribución. No va a demorar mucho, no va a haber una acumulación de esa donación en algún lugar, ¿no? No, nosotros tenemos ese fin y esa premisa en todo tipo de donación que nos llega. Así que hoy nosotros ya tenemos, hemos estado trabajando la semana pasada acerca de venir recibiendo todo el tipo de datos de la comunidad, qué instituciones la llevará a cabo y cómo vamos a hacer la entrega a la disposición. Perfecto. Así que hoy, en esta semana, como más tardar, tendremos que estar entregándolo. La acumulación nosotros no lo, es una de las premisas, como les comentaba, no permitimos o intentamos no hacerlo, que es lo más importante. Es cualquier tipo de mercadería que llegue inmediatamente tiene un despido. Bien, perfecto. Es la circulación completa. Bien. ¿Y es habitual este tipo de cantidades, este tipo de acción o esto es algo extraordinario, por decir así? Nosotros lo que nos llamó la atención es el volumen. Claro. Nosotros recibimos mercadería, recibimos mercadería, recibimos alimentos no pareceros, recibimos leche, pero no es, justamente no es una tonelada, que es lo que nos sorprende. Sí, sí, pero sí, es habitual que nosotros recibamos mercadería, pero no en esta cantidad. Bien. Quienes tengan esa intención y no conozcan de qué manera se trabaja, ¿cuál es el procedimiento que deben realizar para que ustedes administren esas donaciones? Nosotros, para nosotros, el punto inicio del proceso, que es lo que nosotros ponemos, hacemos hincapié y somos responsables de la trazabilidad de lo que sucede ahí, es a través de la casita de bienvenidas. Esa casita, el donante recibirá un recibo oficial por parte de la Nación que entrega y con eso nosotros ya garantizamos no solamente la trazabilidad, sino también la disposición pública, porque el donante necesita saber dónde fue entregado, nosotros tenemos el registro de a quién puede haber llegado esta mercadería. Bien. Bien. ¿Le aportan transparencia, digamos, también a esa intención? Claro. Lo que nosotros, ese es uno de los valores que desde la fundación es lo que priorizamos, es la transparencia de la gestión y esto nos genera confianza. Entonces, cada devoto tiene la intención, si tiene la intención de hacerlo, puede hacerlo y sabe a quiénes son los destinatarios, que es lo más importante. Perfecto. Digo, es anónima esa donación, ¿se sabe si esa persona es de San Juan o de otro lugar del país? El ganador fue sanjuanino. Bien. Es el ganador del 8 de enero que fue sanjuanino. Perfecto. Pero no sabemos si es sanjuanino. Claro. El premio se pagó en San Juan. Claro. Se jugó y se pagó aquí en la provincia. Claro. Pero obvio es anónimo ese tipo de acciones y el ganador. Y se ha canalizado a través de caja de acción social. En estos días, digo, ¿alguna donación que llame la atención o siempre se está recibiendo? ¿Qué dona la gente? ¿Alimentos, dinero, oro, joyas? ¿Cómo se trabaja en ese sentido, por último? Nosotros recibimos cualquier tipo de donación, últimamente o anteriormente. O sea, tenemos desde... para nosotros todas las donaciones tienen la misma importancia. Lo que nosotros priorizamos es la gestión de las mismas. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, lo más ustedes verán es que en el Pará se encuentra alcancía, porque de esa alcancía es la que nosotros gestionamos y administramos en el Pará. Entonces, por eso, para todos los gastos operativos es necesaria esa alcancía. Lo que corresponde a limpieza, cuidado, reparaciones, vienen de esa alcancía. Luego, otro tipo, podemos recibir tropa, podemos recibir pelo, que es lo que más... que son las promesas comunes que se tienen. También se reciben fotos, partes de autos. Eso es lo que es habitual. Últimamente no hemos recibido autos, pero sí recibimos mejor motos o recibimos bicicletas. Y lo que nosotros queremos es que cada uno de los bienes, es que se reciban y tengan una segunda oportunidad. O sea, que se transformen en una acción beneficiada para otros. Por ejemplo, lo que es la ropa, nosotros la ropa de bebé o la ropa, nosotros la entregamos al pueblo como en esto, con un requerimiento por parte de ellos, lo entregamos para hacer a través de roperos comunitarios en estas instituciones que les indicaba de Vallecito. O instituciones de cauceta o instituciones que así lo requieran, que se presenten a la fundación, solicitan la gestión de la misma y nosotros entregamos bajo el compromiso de ellos, hacerlo llegar a las personas que lo necesitan. Bien. La crisis económica, la pandemia, no sé, se me ocurren circunstancias como esas, ¿impactan en el descenso de las donaciones o se mantiene un nivel siempre de recepción de ese tipo de intenciones? Lo que fue la pandemia fue una época muy dura para todo el turismo y nuestro Vallecito, una de las actividades principales del turismo. Sí. Entonces, no solamente fue la fundación, obviamente, por la gestión de la parte operativa, sino también todo el pueblo que vive de ello. Se tuvieron ayudas por parte del Ministerio de Turismo para poder sobrellevar esta situación. Bien. Hoy, y en ese momento, la pandemia que estaba cerrada, tuvimos algunas intenciones de votos de realizar, porque ellos tienen muchas veces un compromiso mensual, un compromiso anual de una entrega. Ajá. Nosotros participamos a través de Donar Online, y en una de las campañas fue esa, que cada uno de los devotos que estuvieran en el mundo pudieran hacer entrega de lo que ellos necesitaban. Bien. A través de la página Donar Online. Y después, bueno, creamos la campaña de la donación del árbol, que era para el mantenimiento y la forestación del pará. Sí. Hubo... Pero toda actividad económica, o sea, toda crisis o toda situación compleja económicamente, nos afecta como un destino más. Claro. Bien. Por último, ¿hubo algún acto, por lo que vimos, de vandalismo o algo similar, con justamente los árboles que se estaban colocando para reforestar la zona? ¿Se ha podido avanzar en solucionar ese inconveniente? Sí, nosotros, lo que... Mira, a nosotros nos ha ayudado muchísimo toda la repercusión que tuvo esa noticia vinculada con el periodismo. Sí. A nosotros es un apoyo incondicional lo que realizan ustedes, porque no solamente lo hacen llegar a la comunidad, sino también hacen la creación de confianza. Bien. Cualquier tipo de vandalismo hacia una zona que se encuentra deforestada y nosotros queremos forestarla, imagínense el daño que nos ocasiona, amén de lo económico, sino también es la imposibilidad de seguir creciendo. Claro. Y nosotros estamos habilitando los arbolitos, apoyándolo para que crezca. Es una zona, no es una zona, es muy seca, entonces cualquier daño que genera repercute inmediatamente. Seguro. Gracias a esta situación no se ha vuelto a repetir. Entonces, hoy la gente que se acerca nos hace esa nota, nos hace referencia de lo que sufrieron y hoy tenemos un cuidado. Por eso también es muy importante que nosotros tenemos hoy actividades más populares, lo que va a ser la caballera y lo que va a ser la semana santa. Y tenemos que hacer fuerte esa concentración, no solamente la limpieza, sino también el cuidado de los nuevos árboles forestados. Bien. Así que eso, pedimos apoyo. Perfecto. Perfecto, Analia. Bueno, seguiremos seguramente en contacto contando estas novedades, estas noticias importantes de este lugar tan caro, no solo para San Juan, sino también para la región y para el país. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, muchas gracias, muy amable. Hasta luego.